Este fin de semana, el día domingo a las 6 de la tarde, se juega la final del torneo del Inca en el Estadio Nacional. Nosotros tenemos información en vivo para verificar cómo marcha la venta de entradas que es en el Estadio de Matute, en la Victoria. Ángel Flores, nuestro compañero de labores, está con nosotros adelante. ¿Cuál es la situación ahora, Ángel? Hubo algún problema, se registraron algunos tumultos hace algunos minutos, ¿no? ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. Saludos para todos los televidentes de RPP. El panorama a estas horas de la tarde, acá en la explanada de la tribuna occidente del Estadio Alejandro Villanueva en la Victoria, es de tranquilidad porque ha llegado gran resguardo policial, cosa que no sucedía al inicio, cuando solo observábamos cuatro policías, pero sin embargo, en estos momentos ha llegado ya un gran número de policías que ha puesto todo en orden, como podemos observar en estos momentos, ya las colas, bueno, en realidad hay una sola cola que bordea todo el perímetro de este punto de venta. Hay policías, ya los hinchas se han ubicado cómodamente en una cola que, como dijimos hace un instante, bordea las cuatro paredes de la explanada de la tribuna occidente del Estadio Alejandro Villanueva. Están ingresando de a poquitos, uno por uno en realidad, los aficionados para poder hacerse de los boletos para estar en la final del torneo del Inca. Es todavía lento la venta de las entradas, debido a que Alex Berrocal nos explicaba, el jefe de operaciones del club Alianza Lima, de que se le había malogrado la máquina donde se imprimen los boletos y es por eso la demora. Esa es una de las razones por la cual se ha generado todo el caos en horas anteriores, Ricardo. Vamos a escuchar entonces la palabra, porque conversamos con Alex Berrocal, jefe de operaciones del equipo Blanque Azul. Escuchemos entonces. Entonces la gente se desesperó, como es natural parece que en una entrada es la vida y la gente se ha desesperado, ¿no? Entonces no ha podido guardar la calma. Con lo que sí logramos con la gente, pero ya poco a poco, con ayuda de los muchachos de comando, estamos volviendo y estableciendo la calma. ¿Cuál es la última? ¿La policía está? Ahí está. En temprano nos dicen que habían tres o cuatro policías, nada más. ¿Le dicen? ¿Le dicen a usted o usted ha visto? Según las señales que han salido en vivo, ¿había un caos aquí? ¿Han salido en vivo? Indudablemente, no había caos, señorita. Si hubiera habido caos, hubiera habido muertos y heridos. No ha habido caos. Ha habido congestión peatonal, congestión, malestar, eso ha habido. Pero caos no ha habido. O sea, por favor, una cosa es una y otra cosa es dos. Acá ha habido un malestar porque no comenzamos a vender a la hora indicada porque se malogró el sistema de la empresa. Ya está restablecido y estamos atendiendo a todas las personas con la Policía Nacional, dándole la tranquilidad. Y en breve ya estamos, como se llama, terminando todo. Bueno, eran las palabras de Alex Berrocal, jefe de operaciones del equipo victoriano. Y horas antes, o perdón, media hora antes de haber conversado con Alex Berrocal, la Policía tuvo que poner orden porque en realidad esto era un lugar donde campaba todo el desorden y era una tierra de nadie. Y la Policía tuvo que venir y tener que hacer una sola fila, una sola cola para poder, digamos, poner todo en orden para que el hincha pueda adquirir sus boletos. Pero los aficionados tuvieron que correr causando el caos para algunos y para ganar sitio, ¿no? Fue en ese momento que nosotros pudimos captar a través de la cámara de José Luis Padilla donde los aficionados corrían buscando un lugar de la cola porque se alargaba. Mientras pasaba el tiempo, la cola se iba alargando y los aficionados corrían y se atropellaban entre sí. En realidad fue un momento de mucha tensión, pero ahora ya podemos ver que en la esplanada de este escenario deportivo ya las cosas se han calmado, las aguas están muy calmos y ya se están vendiendo las entradas de forma todavía lenta, pero ya se están vendiendo las entradas. Ahí observamos en imágenes de José Luis Padilla la cola inmensa, ¿no? Y todavía hay gente en los exteriores, ¿ah? O sea, acá hay gran cantidad de público, pero en los exteriores, es decir, en la avenida Isabel la Católica, también hay bastante gente. Ricardo. Muy bien, Ángel, muchas gracias. Vamos a ver, vamos a verificar cómo marcha a lo largo de esta tarde ya la venta de entradas. Recordemos que en el Estadio Nacional se había primero establecido que también se iban a vender esas entradas para la final del torneo del Inca. Luego, porque hay otro espectáculo para el que también se están vendiendo entradas en el Colosso de José Díaz, he dicho que ya no, que solamente, por ejemplo, en el Estadio de Matute, y esperemos que la situación se mantenga bajo control de la Policía Nacional, aunque escuchamos algunas protestas todavía y vemos al fondo, en el perímetro, algún problema también. Imaginamos que hay un grupo de hinchas que quiere ingresar al recinto. Ángel, la situación está bajo control ahora mismo, ¿no? ¿O tenemos ahí un problema en la puerta? Bueno, en estos momentos ya se ha tranquilizado Ricardo, como lo mencionamos hace unos instantes, pero lo cierto es que hay gente en los exteriores del recinto, han cerrado las puertas, no hay acceso para nadie más, y seguramente mientras las personas vayan pasando y comprando sus entradas, la gente se va a retirar y seguramente por esta puerta que da a la calle de Isabela Católica, van a ir ingresando. Si gusta, Ricardo, si hay tiempo para conversar con los aficionados en estos momentos... Dale, por supuesto, tenemos que escuchar la voz del hincha. Ya, nos vamos a acercar entonces a la cola donde están los hinchas blanquiazules para escuchar cuál es el sentir en estos momentos, son varias horas de larga espera. Mira cómo está la cola, mira, nunca puede avanzar. Tranquilos, tranquilos, uno por uno para que se entienda, uno por uno, a ver ya. A ver, uno por uno, bueno, con grosería no. A ver, tú joven, ¿cuál es el sentir? Mira, esto solo pasa en el Perú, mira, cuánta fila, mira. Desde allá hace cinco horas que no avanza la cola. ¿Qué podemos hacer? Miren, ¿qué pueden hacer acá? Cinco o seis horas si queremos comprar entradas y nunca vamos a comprar. ¿Y a qué hora estás acá? Desde las siete de la mañana, seis. Cinco de la mañana, a las cuatro de la cuarta. ¿Sabes que también hay otros puntos de venta o solamente te da la información que es acá en Matute? Información solo que es acá en Matute y están vendiendo con un solo módulo. Un solo módulo hay para vender. ¿Y por eso la demoran? Por eso la demoran y mira cuánta cola, mira, hasta allá. Y afuera hay más, ¿eh? Vamos a conversar con otro aficionado. ¿Y cuál es la molestia? Señorita, señorita, ¿cómo está? Estamos en vivo en RPP. Bueno, yo estoy acá desde las seis y media de la mañana haciendo mi cola y la gente se mete y los policías están bien en la sombra allá y no vienen a poner orden, pero es una fila. Es una fila, acá hay dos, tres. ¿Por qué no pueden venir y decirle, hagan orden? Están parados allá. O sea, ¿cuál es la desgracia? Se supone que hay garantías, de repente me han aplastado, me han apachurrado ahí. Y no hay seguridad policial, ¿no? Los policías han estado mirando allá. Y esos chicos que están vestidos de amarillo, que dicen seguridad, venían un ratito y nada. Y encima han estado fumando marihuana también. ¿Considera que esto es un maltrato? Recontra un maltrato. Se supone que estoy acá desde las seis y media y ya debería haber salido. Y mire dónde estoy. Y encima ni aviso, ni salgo. ¿Qué boleto quiere adquirir usted? ¿Para qué tribuna, digamos? Para Azul. Para Azul. Para Azul. Correcto, Ricardo. Ese es el malestar, entonces, del aficionado Blanqueazul, que está horas y horas acá apostado bajo el sol, quemándose, porque en realidad el sol es muy abrazador. Y hasta el momento no han podido conseguir uno de los boletos, sobre todo para la tribuna sur. Ese es el malestar. Y también el tema de la seguridad. O sea, no ha habido seguridad durante la mañana. Como lo habíamos dicho, los efectivos policiales eran muy escasos. Apenas contábamos cuatro. Y después, tras la denuncia, a través de las imágenes por parte de los hinchas, llegaron más efectivos policiales y han puesto orden ya en estos instantes. Lo único que falta es que se aligere la venta de los boletos. Y eso es la molestia del aficionado. Acá, Eymatute, Ricardo. Muy bien, Ángel. Muchas gracias. Vamos a ver. Es evidente que hay una descoordinación, había un problema, falta de información, falta de previsión para atender esa demanda para entradas, para la final del campeonato, el torneo del Inca, que se va a jugar este domingo. Muchas gracias, Ángel. Continuamos contigo más adelante. Por supuesto, haces el llamado. Si es que se registra algún incidente. Ahora nosotros vamos a continuar.